Y al comienzo de este despacho yo les comentaba también lo que había ocurrido con el fallecimiento entonces del padre del Ministro de Salud. Ha habido incluso algunas reacciones, por ejemplo, el diputado Andrés Céliz señala, lamento mucho, el fallecimiento de su padre y lo acompaña en su dolor. Sin duda, él estaba muy orgulloso de su profesionalismo y entrega. Me apoyo y solidaridad en este difícil momento y en lo que vendrá. Sabemos que el Ministro de París asumió ahora el 13 de junio en su cargo. Es un hombre que, por supuesto, ama la región de Los Lagos y es por eso incluso que su padre era un miembro honorario del Cuerpo de Bomberos de allí, de Puerto Montt. Andrés. Sí, justamente estamos viendo en pantalla, tú lo tienes ahí seguramente en el monitor que está en la moneda, el homenaje que le rinde la segunda compañía de bomberos Germania de Puerto Montt al padre del Ministro de París, homónimo del mismo nombre, Enrique París Maldonado, con 80 años de servicio. Comunicamos el sensible fallecimiento de quien era la primera antigüedad del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt y de la segunda compañía Germania. También la información preliminar que nos entregan desde nuestros compañeros de regiones allá de TVN, Redo Higgins, que él habría muerto en un hogar de ancianos en la localidad de El Olivar, muy cercana a Rancagua. No habría muerto, no habría fallecido en un hospital, sino que en un hogar de ancianos en la localidad de El Olivar. Y lo que vemos en imagen, Pamela, y retomamos contigo, es el reconocimiento que le entrega la segunda compañía de bomberos Germania de Puerto Montt. La primera antigüedad del Cuerpo de Bomberos de esa ciudad. Sí, y hace solo instantes ha llegado este comunicado al Ministerio de Salud y se los voy a leer porque ha llegado vía WhatsApp. Lo voy a leer de inmediato. Dice, el Ministerio de Salud expresa su pesar por el sensible fallecimiento del señor Enrique París Maldonado de 98 años. Ahí hay que corregir, yo había dicho al 98, padre del Ministro de Salud, producto de una insuficiencia cardíaca. Acadecido en la comuna de Olivar, cerca de Olivar, perdón, cerca de Rancagua. Mi padre, Enrique París Maldonado, nació en Ancut, Siloé. Su mayor orgullo, su querida esposa, Carmen Mancilla Inquieta, químico farmacéutico con quien formaron su familia en Puerto Montt. Fue bombero insignia de la segunda compañía de bomberos Germania de Puerto Montt, como lo decían recién, y al aguacil de carabineros. Fue funcionario del Banco Español Chile y luego dueño de la farmacia Ángel Mó. Es parte de lo que dice este comunicado, lo voy a seguir leyendo aquí. De la farmacia Ángel Mó de Puerto Montt en compañía de mi madre. Expresó el Ministro Enrique París Mancilla. Entendemos nuestras, extendemos las condolencias a la familia. El Ministro dice, suspenderá sus actividades durante la tarde de hoy, jueves, y también mañana viernes. Ahí entonces presenta una cita del mismo Ministro Enrique París respecto de su pesar, de su sentimiento y cómo recuerda entonces a su padre en este fallecimiento, a la edad de 98 años, en la ciudad de Rancagua. Sí, justamente cuando asume Enrique París en el Ministerio de Salud, dentro de la historia se hace un recuerdo en diversos reportajes que se arma, sobre todo en prensa escrita, justamente la labor, tú mencionabas que su padre fue dueño de una farmacia allá en Puerto Montt, la farmacia Ángel Mó, y eso justamente, el crecer en una farmacia, el crecer en los pasillos de una farmacia con un químico farmacéutico como el papá en este negocio fue lo que fue, de alguna forma, formando este espíritu médico, podríamos decir, de Enrique París, fue los primeros pasos para acercarse a la medicina. Pamela Raya, muchas gracias por toda la información desde el Palacio de la Moneda.